Estar cabalgando en medio de la estepa, con tus caballos, solo con tu compañero, en solitud, la verdad es que es una experiencia totalmente única, te hace sentir inmenso y diminuto al mismo tiempo. El hecho de tú mismo tener comida, tener alojamiento, porque teníamos nuestra propia tienda, y decir, bueno, pues ¿qué hacemos hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? Eso yo creo que es de un valor incalculable, la libertad que te da la estepa de Mongolia, eso es increíble, es uno de los mejores sentimientos. Yo a Sergi antes de Mongolia no lo conocía, de hecho, no lo había ni visto. La primera vez que nos encontramos fue en Ulaanbaatar, en la capital de Mongolia, cuando él me recogió en la plaza central. ¿Qué pasa? Un placer conocerte. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Qué tal la primera impresión de Mongolia? De ti, pareces más alto de lo que he visto. Sí, bien, bien. Y muy guapo, muy guapetón, te veo. Muy bien, muy bien. Emocionado, ¿eh? Yo también, tío. Sí, 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 a tope, a tope. Así empezaba la relación entre dos nómadas viajeros con un objetivo común, comprarse unos caballos en Mongolia y viajar con ellos para explorar la famosa estepa del país menos densamente poblado del mundo. La cultura nómada sigue siendo una realidad muy viva en Mongolia. Y eso era lo que teníamos ganas nosotros de comprobar, de descubrir, de experimentar. Y creímos que, gracias a los caballos, podríamos llegar a tener esta experiencia. Esa misma noche fuimos a celebrar el inicio de nuestra gran aventura en el apartamento de una compañera. Nos fuimos a casa de unos amigos que había hecho y estuvimos allí hablando con gente local o gente que vivía allí. Y tuvimos alguna experiencia interesante, como por ejemplo, que gente de Mongolia nos dijo que lo que íbamos a hacer era imposible, que era muy peligroso, que nos iban a atacar osos, que nos iban a atacar lobos. Incluso un chico nos dijo que no íbamos a volver vivos. Y por supuesto eso nos puso en alerta. Durante los siguientes días intentamos decidir qué región exploraríamos con los caballos. Aunque al final fue una cuestión más de dónde íbamos a encontrar una persona dispuesta a vendernos los animales. Gracias a Couchsurfing, que me estaba quedando en casa de un chico que se llama Tengger, en Ulaanbaatar, pues él tenía un contacto en la zona del oeste de Mongolia, concretamente en una ciudad que se llama Hoft, y que es una zona que tiene una particularidad y es que vive allí una minoría étnica que son los kazakh, que son musulmanes, tienen un aspecto físico distinto, la cultura también es distinta. Y además, 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 en esa zona hay la ciudad de Olgi. Y allí se celebraba, al cabo de poco tiempo, un festival que teníamos muchas ganas de ver, que es el Golden Eagle Festival, que es un festival de cultura local, sobre todo enfocado a los cazadores con águilas, que hay muy pocos en el mundo y la gran mayoría se encuentran en esta región del mundo y en particular en esta zona de Mongolia. Estamos en Ulaanbaatar, en el Mercado Negro, Black Market, y vamos a intentar conseguir todo lo que necesitaremos para el viaje, empezamos en dos o tres días, ¿no? Y nos falta mucho, mucho material, sobre todo para sobrevivir al frío, mucha ropa, chaquetas, botas... Sí, no tenemos nada, venimos del Mediterráneo y va a hacer mucho frío, nos han dicho que por las noches podría llegar a menos 15 grados. Con esto, sí, sí, con esto yo creo que el frío no pasamos. Y además... El frío nos respeta con esta chaqueta. Mucho estilo, sí. ¡Hot va! Esto cuesta 16 euros. Parece muy buena, ¿eh? Sí, parece buena. Sergi, ¿monta caballo? ¿Cómo se monta caballo con esto? Está rota la cremallera, ¿no? Está rota la cremallera. Hostia, pues empezamos bien. ¿Qué? ¿Cómo veas, tío? Tenemos una punteta. Y aparte necesitamos todo lo necesario para montar a caballo, porque el caballo lo vamos a comprar, pero no lleva accesorios. Exacto. A pelo. Yo no tenía ni idea de todo esto, pero Dani sí que tenía un poquito más de experiencia en hípica, muy poco, pero lo suficiente para saber más o menos a quién preguntar para saber qué era lo que necesitábamos. No era una cosa que tuviera ningún tipo de práctica, o sea que también se planteaba todo esto como el reto de empezar esta gran experiencia tan específica como es en el mundo de la hípica sin tener prácticamente ningún conocimiento. Ya en casa Tenguer, nuestro anfitrión, enseña a Dani cómo comer con palillos. Y después nos muestra un truquillo para que montar a caballo sea menos doloroso. Incluso utiliza nuestra nueva silla de montar y unas sillas de comedor para que entendamos cómo hacerlo. Aparentemente los mongoles cabalgan repartiendo el peso en distintas partes del trasero para no crear heridas. Es bueno saberlo. Es duro, ¿eh? ¿Es duro? Es duro, es duro. ¿No se ve muy cómodo? Vamos a sufrir bastante. Porque teníamos dos tipos de silla, ¿no? Que podíamos comprar. Teníamos la silla mongola y la silla rusa. Sí, la mongola es la que tenemos aquí. Obviamente la rusa es mucho más cómoda que esta que está hecha de madera, básicamente la estructura. Entonces todo el mundo dice que es muy duro cabagar con este tipo de silla. Tenguer también nos avisó de un peligro de la estepa completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Sobre todo hay un gran problema en la estepa para los extranjeros que están con caballos, que son muy pocos, que casi nunca pasa. Pero todas las historias que conocíamos, las pocas historias que conocíamos, absolutamente todas, tenían alguna experiencia con ladrones de caballos. Una realidad que hay en Mongolia y una realidad que hay en la estepa de Mongolia es que hay ladrones de caballos, que es una película del oeste, pero que se ve que es muy real y que se produce mucho. Entonces eso nos puso un poco de tensión en el cuerpo y intentamos pensar maneras para evitar que eso pasara. Yo creo que tendríamos que tener piedras y estar preparados para tirar piedras si hay que ser tapado. Una piedra, tú tienes tres piedras, las tiras y ya está. Un palo lo tienes. Que vemos unas sombras. Seguro que no viene a decirlo. Si hay unas sombras por la noche, tenemos problemas. Pero lo primero es empezar a chillar. Sí, sí. A mí personalmente esto me angustia bastante y creo que a Sergi también. El hecho de estar en la estepa de Mongolia y verte que te has quedado solo y que te han robado los caballos. Porque ahí cualquier error, cualquier cosa puede ser muy, muy peligrosa. Antes de irnos, quedamos en la plaza central de Ulaanbaatar para una última compra muy importante, la alforja para el tercer caballo. La idea era que Sergi montaría uno, yo montaría el otro y un tercer caballo para tener todo el equipo. La comida, el agua, tienda de campaña, saco, etc. Ulaanbaatar nos despide en nuestra última noche con una intensa nevada. Un recordatorio de que en la estepa íbamos a pasar frío. De hecho, la de Mongolia es la capital con la temperatura media más baja del mundo. Otro problema serán las baterías. Que no había pensado en ello, pero si hace mucho frío las baterías se acaban mucho antes. Mucho, mucho antes. ¿Sí? Sí. ¿Pero cuando las luces o cuando las guardas? Las dos cosas. ¿Agua la luz, eh? ¡Qué frío! Finalmente llega el día de irse de la ciudad. Para hacerlo, un vecino nos recoge haciendo autostop y nos lleva a la estación de autobuses. Ulaanbaatar está blanca y estamos solo en septiembre. Nosotros estábamos entre concentrados y preocupados de ver que nos podríamos encontrar en situaciones de mucho frío allí en la estepa, donde seguramente íbamos a acampar durante muchas noches. Este es el autobús que nos tiene que desplazar cerca de 1.500 kilómetros hasta Hoft. Dentro montamos un poco de show para colocar todas nuestras cosas. Incluso los pasajeros nos ayudan. Ah, ahí está. De hecho, no somos los únicos que vamos especialmente cargados. Bueno, ¿habéis visto nuestro compañero de viaje? ¡Ah, vamos bien! Una lavadora, tú. Nada más salir de Olaanbaatar nos espera la infinita estepa de Mongolia. Los paisajes nos llenan de emoción y nervios. Lo estamos haciendo. Nos vamos a la aventura. La noche fue especialmente dura porque no funcionaba la calefacción. Creo que había ventanas abiertas. Lo pasamos bastante mal en el autobús. Yo me acuerdo que pensaba que si el primer día estamos pasando tanto frío no me quería ni imaginar cómo serían los últimos días. Pero el día siguiente sí que tuvimos un día con mejor tiempo que el anterior. Cielos azules que de hecho Mongolia es conocido como el país de los cielos azules aunque a nosotros no nos lo estaba pareciendo hasta ese momento. llevamos ya 25 horas prácticamente de bus ha sido bastante durillo. Muy duro. La carretera es bastante precaria. Sobre todo por la noche que es cuando ha entrado en carretera de arena y todo el bus se ha llenado de polvo y va dando saltos todo el rato. Y mañana es cuando nos encontramos con los nómadas que supuestamente nos han traído unos caballos muy buenos para que los veamos los probemos y decidimos si pasan a formar parte del equipo o no. Ya hemos llegado a Hofst hace muy buen día muy buen tiempo y estamos aún resolviendo el tema de dónde dormir esta noche. Pero parece que una de nuestras amigas que hemos hecho durante el autocar podría conocer a alguien que nos pueda ayudar a tener un sitio donde pasar la noche y así mañana nos podemos encontrar con esa familia de nómadas. Por cierto que Dani es el único que está trabajando aquí. Bueno, solo quedan un chaco. Buen trabajo, Dani. Nada más llegar ayudamos a cargar un coche y nos dan la bienvenida. Finalmente llega quien será nuestro nuevo anfitrión y ponemos nuestras cosas en su coche. No lo veo yo muy seguro. Pero como no cabe todo tenemos que dejar las mochilas detrás con el maletero abierto. Esta es la GER de Batulga, el hermano de la mujer que hemos conocido en el autobús. Las GER son las yurtas que utilizan los nómadas mongoles. Es extremadamente portátil. Se puede montar en menos de dos horas y desmontar en 45 minutos. Muchas familias que antes eran nómadas se van a algunas ciudades y en vez de comprarse una casa o de ponerse alquiler pues ponen allí su GER que ya tienen, su yurta y viven allí. Y este era el caso de Batulga. Esta es la primera GER que estamos y nos están ofreciendo mucha comida. Realmente son muy hospitalarios. Lo que pasa es que yo soy vegetariano y realmente no me puedo comer la carne. Entonces, les hemos comentado la situación y me están trayendo pan, galletas... Después de comer, Batulga nos lleva a comprar comida y agua en un supermercado. También quiere enseñarnos algo que para el pueblo mongol es muy especial. A través de unos prismáticos militares observamos un montón de águilas reales que sobrevuelan la pequeña ciudad de Hoft. Ya en casa invita a un amigo doctor de meditación de medicina tradicional y nos hace un diagnóstico general de salud solo con agarrarnos por las muñecas. Estamos bastante bien, no os preocupéis. La mujer del doctor es profesora de inglés y nos traduce algunos consejos a tener en cuenta en la estepa. También nos tranquiliza diciendo que Batulga mañana se encargará de llevar la negociación de los caballos por nosotros. Así da gusto irse a dormir. Antes de recibir la visita del pastor nómada que nos va a vender los animales, Batulga y su vecino nos dan una clase intensiva de hípica de vital importancia para sobrevivir los siguientes días. Nos enseñó a hacer un nudo que por mucho que tirases, si eres el caballo y tiras de la parte que puede tirar el caballo, el nudo no se hace más fuerte, pero al mismo tiempo no se deshace. Y si quieres deshacerlo solo tienes que tirar por una de las puntas de la cuerda y es muy sencillo. Y eso era de vital importancia que lo supiésemos hacer y gracias a él y a su vecino que también vino a ayudarnos pues lo pudimos hacer. Incluso nos utiliza tanto a Dani como a mí como ejemplos de caballos para enseñarnos cómo colocar el material. Y finalmente, unas cuantas horas más tarde de la hora a la que habíamos quedado aparece el nómada montando tres caballos preciosos y a pelo. Había llegado el momento de interaccionar por primera vez con nuestros nuevos compañeros de equipo. Cuando llegaron los caballos por primera vez mi nivel de experiencia con caballos era tal que le tuve que preguntar a Dani cómo se acaricia un caballo. También tenemos que probarlos para comprobar si de verdad son dóciles. Dani sí que subió con más soltura pero yo me acuerdo de subir de subir y cogía las riendas muy mal con mucha distancia el caballo no me decía nada de caso estaba allí parado intentando que avanzara y no hacía nada yo veía que de hecho los nómadas bueno los nómadas no los mongoles que estaban allí incluyendo a Batulga y a su vecino se estaban riendo de nosotros pero siempre desde el buen rollo. Nuestros anfitriones cierran el trato por nosotros. Al final nos ha costado cada caballo unos 280 euros. seguramente en ningún sitio del mundo son tan baratos como aquí. Muy bien. Muy bien guapo. Y siempre al coi. Muy bien. Ahora sí ya estamos todos. Empieza la aventura de verdad. Bueno pues llevamos 5 kilómetros está lloviendo y ya hemos tenido la primera caída y ya hemos tenido la primera caída. Tenemos que ir ahí que está el otro caballo aquí aquí en la hereda una pequeña quemada. Estamos intentando subir la montaña y ha pasado un camión bastante cargado y nada el pobre caballo se ha asustado un poco y yo como llevaba el otro por el brazo uno ha tirado el otro no ha tirado y claro yo me he caído me he caído se me ha quedado el pie un poco enganchado en la silla y a los 3 o 4 metros ya por suerte me he soltado. Esa fue la primera la primera caída y realmente ahí yo pensé ostras si el primer día ya nos está pasando todo esto o nos matamos o no llegamos porque es demasiado todo. Y la mala suerte aún no se acaba aquí. No estés Dani corriendo porque parece que después de la caída se le ha caído también el móvil. Y aquí están nuestros 3 nuevos compañeros aún sin nombre porque queremos esperar a ver cómo son sus personalidades pero ya os podemos decir que este es el que me dedica tiene miedo de todo. Este es el líder y este es el pasota que no quieren dar. Aunque parezca que lleva mucho peso es el que lleva menos porque aquí hay como 40 kilos y yo y Dani pesamos 65-70 o sea que este es un pasota. Yo estaba buscando en el sitio equivocado. Que estaba al principio de todo donde nos hemos parado. un chico que estaba ahí súper majo o sea que ya ha recuperado el móvil. ¿Qué tal estos amigos? Muy tranquilos. Ahora sí con todos recuperados y todo recuperado debemos avanzar. Nuestro objetivo es superar el monte que tenemos delante pero los caballos van muy lentos. tan lentos van que incluso decidimos andar un rato por si así es más rápido. Encontramos un sitio bastante bueno dentro de lo que había donde estábamos protegidos del viento y montamos nuestro campamento aunque antes por supuesto tuvimos que atar los caballos por primera vez al suelo clavarlos allí con el clavo gigante que llevábamos con nosotros y dejarles suficiente cuerda para que pudiesen pasturar pero no la suficiente como para que se entrelazaran con las otras cuerdas de los otros caballos. Cocinamos un poco y nos fuimos a dormir pero nos fuimos a dormir haciendo turnos de noche porque no estábamos seguros con la idea esta que teníamos de la cabeza de que a lo mejor nos iban a robar los caballos en nuestra primera noche Son las 3 de la mañana y empieza mi turno para vigilar los caballos y hace bastante frío entonces ahora tengo que estar una hora levantado y después le toca hacer otra hora llevamos toda la noche así para que no nos roben los caballos porque estamos obsesionados lo bueno es que no hay nubes y las estrellas son espectaculares pero claro ahora hace frío y por la mañana siguiente le intenté poner la silla danger pero no se dejaba no entendíamos por qué no se dejaba y realmente no es que no podíamos no se dejaba hasta que un pastor que estaba por las montañas bajó y nos ayudó a ponerle la silla y vino y colocó la silla sin ningún problema y me acuerdo de yo y Dani mirarnos diciéndonos qué nos pasa o sea cómo es que este señor lo ha puesto tan fácil y a nosotros nos cuesta tanto y entendimos que seguramente era una cuestión de confianza con uno mismo porque estos caballos al final son como termómetros saben identificar cómo se siente la persona que tienen delante si tiene miedos si no tienen confianza si están asustados lo saben ver con los caballos preparados gracias a la ayuda del señor empezamos nuestro primer día entero montando la verdad es que vamos muy muy lentos sentimos que los animales no nos entienden que van a su bola ellos iban muy a su bola nosotros no sabíamos cómo comunicarnos con ellos porque son unos animales que han estado educados en la violencia y la amenaza y nosotros era una clase de comunicación que no queríamos tener con ellos tuvimos un gran dilema al principio sobre si queríamos hacer esto con animales o no y nos pusimos como gran requisito pues que no podíamos tener un impacto negativo en los animales que si nosotros hacíamos esto tenía que repercutir positivamente en la vida de estos caballos y entonces los caballos que nos vendieron eran unos caballos que se iban a comer ese invierno o sea que tenían los días contados y con nosotros pues estuvieron un tiempo más tranquilos porque nosotros no les dábamos mucha marcha y los intentábamos cuidar darles cariño una cosa que normalmente no tenían y nos aseguramos también o queríamos asegurarnos que en el momento de venderlos tuvieran también una vida mejor y que tuvieran vida realmente nos costaba muchísimo calcular distancias éramos muy malos Sergio y yo hacíamos juegos de a ver cuánto tardamos en llegar a esa colina o esa roca tal y Sergio decía 15 minutos yo decía no 20 y a lo mejor tardamos una hora y media entonces realmente al principio éramos muy novatos en todo en tema de supervivencia en conceptos de hípica pero bueno poco a poco fuimos aprendiendo muchísimo esa noche acampamos en una vieja cuadra abandonada mientras estamos preparando la cena vemos la puesta de sol más espectacular de mi vida casi nos emocionamos y todo al cabo de un rato aparece un coche cosa muy extraña vienen a ver quiénes somos y qué hacemos allí son los propietarios del establo y parecen un poco molestos espera cuando vieron que los caballos eran nuestros y que estábamos pues muy tranquilamente allí sin hacer nada malo se empezaron a reír y nos dijeron que ningún problema que no nos preocupásemos solo que cuidado con el fuego obviamente que no lo hiciéramos dentro del establo y que lo hiciéramos fuera y que era lo que estábamos haciendo y nada quedamos así muy bien se fueron ellos contentos nosotros también nos quedamos contentos pero estábamos contentos porque no sabíamos lo que iba a pasar después y es que poco antes de irnos a dormir cuando ya habíamos puesto los caballos dentro de la pequeña construcción de piedras que había escuchamos un ruido de piedras y cuando vamos a mirar nos damos cuenta de que uno de los caballos el que ya nos estábamos dando cuenta el que era más loco el que había tirado a Dani de encima pues había escapado había roto la cuerda que lo ataba al suelo y había roto también una parte de la pared de piedras y se había escapado fue fue muy duro fue muy difícil porque nos intentábamos acercar al caballo el caballo se escapaba aún más entonces teníamos que pensar cómo acercarnos al caballo para que no se fuera muy lejos no lo conseguíamos no lo conseguíamos no lo conseguíamos de hecho nos desesperamos mucho claro después de todo el día cansados comiendo mal etc que se te escape el caballo por la noche realmente es un problema y a nadie le apetece estar buscando un caballo por la noche pero finalmente Dani consiguió cogerle del cuello y atarlo con una cuerda y lo pudimos poner dentro atarlo de nuevo con una nueva cuerda más gruesa y ya nos pudimos ir a dormir tranquilos como ya conocemos un poco los caballos llega el momento de ponerles un nombre les pusimos Danger Dalai y Peter Danger porque era muy peligroso de hecho el primer día ya me tiró el caballo que era negro con manchas blancas lo llamamos Dalai porque era como el líder espiritual de la manada y nos recordó al Dalai Lama y el último caballo el de la piel marrón era Peter porque a pesar de que era más viejo le notamos que tenía unas ciertas ganas de sentirse joven y por eso lo llamamos Peter de Peter Pan porque tenía el síndrome de Peter Pan y estos eran nuestros caballos hoy nos espera un día un poco complicado porque no nos queda agua casi como un litro un poco menos entonces hemos visto en el mapa que hay como un par de lagos un poco más adelante y será el objetivo de hoy llegar hasta allí aunque no tenemos ni idea de si se va a poder beber el agua los caballos seguro porque beben todo pero nosotros claro si los pastores la utilizan para los rebaños entonces va a estar contaminada y no la vamos a poder beber entonces tenemos un plan B no os preocupéis ¿cuál es el plan B? el plan B es que un poco más lejos bueno bastante más lejos hay un pueblo entonces iremos allí ya en plan desesperado lo que no nos esperábamos es que la carga del tercer caballo iba a ser nuestro principal dolor de cabeza está siendo un día bastante duro de momento porque no hay manera de que esto se quede bien se quede sujeto y se está cayendo y tenemos que parar todo el rato es como la quinta vez creo que que paramos para solucionarlo y tenemos mucha sed y nos quedan solo unos 20 centilitros algo así de agua o sea que nos vamos a poner otra vez con esto esto nos queda de agua parecemos un poco incompetentes bueno es que seguramente no somos somos dos novatos creo que el primer gran error que cometimos fue el hecho de no traer el bidón de agua con nosotros esa pequeña garrafa de 20 litros nos hubiese salvado de la primera situación dramática cometimos un error de novatos y de de preocuparnos a lo mejor demasiado por los caballos porque es que me da vergüenza incluso contarlo ahora les dimos agua les dimos agua de la nuestra a los caballos pensábamos que sería difícil encontrar agua para ellos y por eso se la dimos además otro error fue basarnos en los cálculos de los mongoles para saber cuándo llegaríamos al lago no no vamos la mitad de rápido que ellos vamos mucho más lentos finalmente se nos acaba el agua bueno pues ya nos queda pues sin agua en el desierto vale solo tenemos la opción de llegar a ese pueblo antes de llegar al pueblo nos encontramos una guerra pero cuando vamos a saludar sano dentro solo hay un niño pequeño sano que no hay que para ni mamá tendremos que probar en otro sitio ya en el pueblecito la primera familia que nos ve rápidamente se encarga de los caballos y nos invitan a su morada a tomar litros y litros de té con leche y mantequilla y allí fue cuando nos dimos cuenta de hasta qué punto nos habíamos deshidratado porque no podíamos no podíamos mantener conversaciones entre nosotros perdíamos el hilo de la conversación no conseguíamos concentrarnos en una sola cosa estábamos muy dispersos y después supimos que este era uno de los efectos como temíamos de la deshidratación después de haber bebido hasta reventar vamos a dejar los caballos libres para que pasturen al lado de un río la estampa es espectacular de repente llega un hombre en una moto y nos hace algunas preguntas es muy curioso gracias a él pudimos tener el primer contacto con el deporte nacional de Mongolia la lucha libre mongola que allí los luchadores libres son como los futbolistas en Europa o en Sudamérica o sea grandes estrellas la familia que nos acoge nos ayuda muchísimo nos dejan un establo para los caballos y hierba para que coman también comparten sus costumbres dentro de la guerra preparan la cena somos por lo menos 10 personas alrededor de la mesa mientras el hombre de la guerra corta la carne para todos como es tradición esta es nuestra primera experiencia con una familia local desde que salimos de Hof o sea que estamos muy contentos de poder ver cómo es su vida en el campo antes de irnos desayunamos con ellos y nos dan unos trozos de queso fresco delicioso ¡Sano! 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 Cuarto día de expedición y estamos bastante opuscados porque la silla esta que tenemos con todas las cosas, se nos ha roto por un lado y ahora aguanta pero no va a aguantar mucho más y vamos es básico para poder continuar con la aventura, por eso estamos andando también. Además va a llover, de hecho estoy lloviendo ya un poco, o sea que bueno día duro y vamos a intentar encontrar alguna cuadra o algo donde podamos dormir y estar tranquilos después de este fiasco. Empezó a llover, empezó a llover cada vez más, cada vez más, cada vez más, no había ni un árbol, no había ningún sitio donde refugiarnos y nos estábamos quedando empapadísimos. A pie como íbamos, porque era la manera de ir más rápido, tirando del caballo, empezamos a andar, pero no había nada a la vista donde poder refugiarnos, pero lo único que podíamos hacer era seguir andando. Y de golpe, de la nada, pasamos un pequeño montículo y justo al otro lado había otra vez una cuadra abandonada o que parecía abandonada y corriendo, pues a ti el caballo muy rápidamente y empezamos a preparar un toldo con Dani y para poder poner allí nuestro equipaje, nuestras cosas importantes de que no se mojaran y ya después nos dedicamos a poner los caballos dentro del establo. Estamos muy mojados y eso nos dificulta mucho atarrudos y prepararlo todo. Con los caballos ya, entre comillas, aparcados, nos vamos a un refugio para cabras adyacente al establo. Y por la noche nos pasó algo bastante desagradable, que por suerte no hay imágenes, y es que como estaba lloviendo mucho y el tejado estaba hecho con ramas y con excrementos de cabras, pues estos excrementos se empezaron a deshacer y del tejado empezó a llover excrementos de cabra, que como os podéis imaginar olía muy 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 mal. Y nos tuvimos que levantar en varias ocasiones para intentar solucionar estas grandes cantidades de agua apestosa que nos caían del tejado. Los primeros días son muy duros anímicamente, pues no hay manera de ir un poco rápido. Llegamos a plantearnos incluso si tenía algún sentido lo que estábamos haciendo, porque como no conseguíamos comunicarnos bien con los caballos, pues íbamos muy lentos, muy muy lentos. Era muy desesperante, un gran cansancio anímico nos provocaba el estar avanzando tan despacio. Los primeros días avanzamos a 10, 12, 14 kilómetros en un solo día, que es muy poco. Los primeros días de hecho caminábamos muy poco, íbamos muy muy lentos, mucho más de lo que nos pensábamos. De hecho hicimos cálculos y creíamos que caminando nosotros solos iríamos más rápido. Pero aún así, cuando acabamos estos días, lo hacemos destrozados también físicamente por la postura que mantenemos al montar. ¿Qué tal Dani? Tengo todas las piernas rojas. Y los caballos, como nosotros, también aprecian revolcarse después de las jornadas cada vez más largas. El gran alivio para nosotros es, finalmente, encontrarnos con un río suficientemente grande para bañarnos, aunque sea solo durante unos segundos, porque el agua está alada. Ha merecido la pena. Nosotros lo agradeceremos, los mongoles lo agradecerán e incluso los caballos lo harán. También aprovechamos para lavar la ropa. En la estepa, encontrarte con una persona es algo extraordinario, o sea que siempre es un momento especial. Hay quien incluso se para con el coche para rectificarnos la posición de la silla de montar. Y finalmente, un día, aprendemos a trotar. Y lo conseguimos sin utilizar la violencia, pero con una palabra clave. Para nosotros fue muy divertido, muy divertido, y además suponía mejorar las expectativas, porque en ese momento veíamos muy lejos a Olgi, parecía imposible llegar, y el poder trotar nos acercaba un poquito más a Olgi para llegar a tiempo, pero aún así, parecía bastante difícil el poder llegar a tiempo para este festival de caza con águila. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en un día que fue muy, muy, muy duro. Muy duro anímicamente. Veíamos bastante cerca llegar a un restaurante que parecía en el mapa, y la idea de llegar a un restaurante nos parecía muy apetitosa. Poder comer algo un poco distinto a la pasta que estábamos comiendo cada día. Pero, de nuevo, los caballos no nos hacían nada de caso. Íbamos muy, muy lentos. Y es una sensación muy frustrante. Hay mucha impotencia cuando estás en una situación así. Y cuando llegamos al restaurante, destrozados, pues lo que nos encontramos no nos gusta mucho. Es un día bastante duro. Es un día bastante duro. Veníamos con la idea de encontrar un buen restaurante donde relajarnos un poco y cargar algunas cosas, comer bien, pero en vez de eso estamos en un sitio muy lúgubre que el servicio, bueno, el servicio, la familia que tiene en el restaurante es muy antipática con nosotros. ¿Y hay un plato de comer? Solo hay un plato y Dani, que es vegetariano, pues no como. Se va a tener que quedar sin comer. Bueno, a base de té. Y con leche que está muy bueno. Estamos vendiendo mucho té y estamos intentando animarnos mutuamente para poder seguir porque, además, nos quedan, hoy hemos hecho nada, seis kilómetros, y queríamos hacer veinte. No nos quedan horas. No tenemos mucho margen para hacer kilómetros. Pero que tampoco la velocidad que vamos hoy, tampoco podemos hacer nada. Lo que pasa totalmente de nosotros. No nos hacen caso y es muy frustrante. Pero bueno, ahora todo saldrá bien. Seguimos en el proceso de animarnos mutuamente. Hablando de cosas bonitas de la vida, ¿no? Comidas, hortalizas. Empezamos a subir siguiendo un río y eso nos dio un gran alivio. Y es que el hecho de continuar y de seguir al lado del río nos permitió no tenernos que preocupar por obtener agua. Por otro lado, el hecho de andar por el río, al lado del río había hierba y los caballos pues apreciaban mucho el hecho de andar y de pisar en una superficie un poco más blanda que rocas o tierra y iban muchísimo más rápidos. Al final del día se ha solucionado un poco. Bueno, bastante, porque hemos empezado muy mal. Sí, pero nosotros nos hemos concentrado, los caballos se han concentrado y creo que hemos aprendido que es muy importante el estado nuestro anímico y mental para que los caballos tiren. Si nosotros estamos haciendo bromas y riendo, no están concentrados. Si nos concentramos e intentamos que vayan, nos siguen, siguen el ritmo. Y al final hemos ido bastante, bastante rápido. Estamos un poco detrás de lo que teníamos pensado, pero... Pero estamos haciendo lo mejor que podemos y aprendiendo cada día muchísimo. Y hoy tenemos otra buena noticia que es que podemos dormir en una... Una cuadra. Una cuadra, sí, bueno, en esto que veis de piedras, por lo que significa que no nos van a robar los caballos y no tenemos que hacer turnos para pigelarlos. Por la noche. O sea que muy contentos. Está bien. Y aquí estamos cocinando ya. Bueno, aquí os enseñamos lo que será nuestro desayuno y cena para los próximos cuatro días. Pasta con especies. Tened en cuenta que no comemos. Es todo lo que nos queda de comida. A partir de aquí las cosas empiezan a mejorar. Como más días llevábamos, pues más conocíamos los caballos y más nos conocían a nosotros. Y la relación no, pues era mucho más positiva y hacían lo que nosotros queríamos que hiciese. Los dos creo que podemos recordarlo como unos días bastante divertidos. El ritmo era más bueno. Nos rodeaba una estepa increíble, prácticamente desértica, con unas montañas también espectaculares. Y aquí empezó la parte buena de nuestra aventura con los caballos. Santa Catrsted, Zifón, 5-0 de la región. Y aquí se Un día nos encontramos con un pequeño asentamiento de Tres Gears al lado de un riachuelo. Nos acercamos para saludar y hablamos como podemos con unos pastores. Cuando nos invitan a tomar un té, no nos lo pensamos. Por fin conocemos a unos auténticos nomadas en la estepa. Como es tradición, nos espera un gran surtido de dulces, pan frito, mantequillas y mucho té. Después acompañamos a nuestros caballos a pasturar por el río semicongelado. El paisaje es increíble. Cuando ya es prácticamente de noche, aparecen unos chicos, uno en moto y el otro a caballo. Y nos dimos cuenta de que esta gente tiene una habilidad espectacular con los caballos, porque estos dos chicos empezaron a pelear en broma, pero uno de los chicos estaba utilizando el caballo para pelearse. Entonces, iba tirando el caballo mientras cogía del cuello al otro. Y allí nos dimos cuenta de hasta qué punto jinete y caballo llegan a formar parte de un solo ser. Y después incluso el chico estaba montando y recogía una piedra del suelo mientras estaba encima del caballo o se puso de pie mientras el caballo estaba cabalgando. La relación que tiene el pueblo de Mongolia con los caballos es una relación que yo no he visto de ninguna otra cultura con ningún otro animal, realmente. Es algo muy profundo la relación que tienen los locales con los caballos. Parece que quieren demostrarnos que también tienen mucha habilidad con la moto, aunque no es tan espectacular como con el caballo. Una cosa curiosa que aprendimos con estos chicos es que hay gestos que en otras partes del mundo significan cosas distintas, aunque nosotros pensemos que significan una cosa. Y, por ejemplo, cuando estaban evaluando nuestros caballos, nos dijeron que Danger, que era el más joven, estaba bien. También nos dijeron que Peter, que era el más viejo, estaba mal. Lo hacen así con el dedo meñique. Y no os voy a enseñar cómo se hace el que está más o menos ni bien ni mal porque lo hacen con el del medio. Que de hecho tiene bastante lógica, ¿no? Bien, mal y así, así. La familia de uno de los chicos nos invita a comer y a dormir con ellos. De vuelta a la guerra, nos espera una gran cena que me han hecho bendecir. Es un delicioso plato de verduras con cordero y una masa hecha con harina. Se llama chelte. ¿Mengamos la barra? Sí, sí, se habla. Nos enseñan un poco de kazajo, el idioma local. ¿Mengas? ¿Sebes? ¿Sebes? Sebes. Sebes. Pasta naga. ¿Kartop? También nos muestran las alfombras de estilo kazajo que cosen ellos mismos y que se utilizan para cubrir el suelo y las paredes de las gers para aislar del frío. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo es de estar en una yurta y que las señoras nos hiciesen la cama en el suelo, nos pusiesen la manta por encima, se preocupasen de que estábamos calientes y que todo el mundo nos miraba y Sergio y yo estábamos como un poco con vergüenza de que todo el mundo estuviese mirando cómo dormíamos. Despertarse en una guerra es de lo mejor que puedes experimentar en la estepa. Es cuando hay más actividad y más vida. Tenemos la suerte de que hoy Yanka, una de las hijas, nos cose la alforja grande del tercer caballo y nos soluciona un gran problema. ¡Hola! 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 Se me ha escapado Danger mientras estaba meando y Sergei va tirando porque no se ha dado cuenta que no estoy en el caballo ¡Serge! Cuando llevamos más de una semana en nuestra epopeya nos encontramos a este pastor Como no nos podemos comunicar en ningún idioma común el señor nos hace un croquis en el suelo para entender dónde estamos y cuánto nos queda para llegar a Olgi y a Tolbo el único pueblo más o menos grande que hay entre Hoft y Olgi y donde deberemos comprar nuevos suministros ¡Ah! Tolbo Al final nos invita a tomar el té Y cuando llegamos a su casa nos dimos cuenta de algo muy especial de la cultura nómada y de la cultura mongol y es que la hospitalidad es tal que a veces no te invitan ni a su casa te invitan sencillamente a la casa que esté más cerca que en este caso era de otra familia y en esta casa había una mujer que de nuevo nos sacó todo el abanico que ya tienen preparado en todas las casas y en todas las gers de desayuno o merienda y ella fue la que nos ofreció el té en vez de la persona que nos había invitado pero es algo muy típico de la cultura nómada y es algo que nos captivó muchísimo y es que la hospitalidad forma parte intrínseca de la cultura de Mongolia hasta tal punto que incluso se considera un gran respeto que si tú no estás en casa si aparece un viajero y utiliza esta casa sin nadie dentro como si fuera su propia casa se prepara un té, se cocina algo se considera un gran respeto para los anfitriones ausentes hasta ese punto llega la hospitalidad es una cultura donde no se tiene que llamar a la puerta antes de entrar todo el mundo puede entrar a las casas los vecinos hacen mucha vida conjunta se habla de todo si se tiene que discutir delante de los invitados se hace es muy distinto a lo que estamos acostumbrados es como si la casa fuese un espacio público ese mismo día nos encontramos un pequeño asentamiento con una familia que nos observa desde la puerta de su casa y de nuevo un gesto internacional a tomar otro té esta familia es muy amable con nosotros y de hecho tienen interés en comprarnos los caballos no es mala idea ir hasta Olgi y volver para vendérselos a ellos el único problema es que nos da la impresión de que los quieren para convertirlos en algún plato gastronómico mongol o sea que descartamos la opción hemos encontrado este establo entonces nosotros dormimos aquí y los caballos los ponemos fuera para que coman pues la poca hierba que hay porque es bastante desértico no ha estado mal el día 26 kilómetros y dos tés con gente local creo que la cultura mongola es una cultura que no ha tenido mucha contaminación del extranjero todavía sobre todo de los turistas de este turismo del siglo XX turismo de masas por lo que esto se ve se ve en la cultura cuando te ofrecen hospedaje y es un pueblo especialmente hospitalario si además le sumas que por allí nunca hay extranjeros y además nunca hay extranjeros montando caballo pues por supuesto que la gente tenía mucha curiosidad y eso jugó a nuestro favor el chico que nos invita a pasar es Erdenat de 24 años y su padre es Miri de 55 son una familia nómada que en 5 semanas se moverán a un sitio más cálido pues aquí empieza a hacer bastante frío los dos se dedican a cuidar de caballos para participar en competiciones estas son sus medallas que enseñan con orgullo no, los mongoles tenían una relación muy distinta con los caballos para empezar que lo que quieren hacer el mongol lo que quiere hacer el jinete no tiene que expresarlo de ningún modo con el cuerpo que están ya totalmente acostumbrados a su jinete y reaccionan al instante a lo que quiere hacer su jinete mmm, ship pero también es interesante por ejemplo como en nuestra cultura, la cultura occidental sí que tendemos a poner nombres a los caballos a cuidarlos, a personalizarlos por decirlo de algún modo hacerlos un poco más personas y esto en mongolia no existe no ponen nombres ni es el caballo blanco, el caballo marrón y ese es como los distinguen y de hecho era interesante ver como de sorprendidos estaban de saber que tenían nombres nuestros caballos y en algunos casos incluso se los aprendían con muy buen humor, ¿no? y les hacía mucha gracia por la noche nos espera un espectáculo protagonizado por los más pequeños de la casa canciones tradicionales y las que nos vemos Y bailoteo. Miri nos dibuja un mapa para que encontremos la guerra de su hermana, también nómada, que vive al lado del lago de Tolbo. El lago de Tolbo es una espectacular masa de agua de 185 kilómetros cuadrados. Se encuentra rodeado de increíbles montañas. A pesar de su buen aspecto, los mongoles nos recomiendan no beber de estas aguas. La hermana de Miri nos recibe con té y, como no, con una buena merienda. Más tarde aparece su marido y un vecino y nos dan algún consejo para atar las cabezadas y las riendas. Gozamos de nuestra estancia sin saber, en ese momento, lo que nos espera mañana. Miedo, 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 yo creo que solo cuando estábamos en medio de la ventisca. Hacía muchísimo frío, muchísimo frío. De hecho, me acuerdo que llevábamos toda la ropa encima, no sé si llevábamos dos o tres pantalones, todos los calcetines, hacía muchísimo, realmente mucho frío y mucho viento. Por lo que la sensación térmica yo creo que era muy, muy baja. Pero no queremos quedarnos allí, abusando de la hospitalidad de esa familia, ni dejando los caballos inmóviles, posiblemente sin comida y desprotegidos a merced del tiempo. Debemos marcharnos. Y la verdad es que fueron unos momentos bastante duros, bastante duros, sobre todo porque no se veía nada, y se te pasan ideas por la cabeza, y si nos perdemos, y si nos caemos del caballo y el caballo se va y ya no lo vemos. Hacía muchísimo frío, acampar no era una posibilidad, pero por suerte de golpe el tiempo mejoró. Sí. ¡Sale el sol! Hemos superado una de las pruebas más difíciles que nos ha puesto Mongolia. Superada, prueba superada de momento, esperemos que no vuelva la ventisca porque ha sido duro, pero ya tenemos cielos azules. A pesar de esta mejora, el frío viento no cesa. Decidimos parar en un sitio protegido porque nos duelen mucho las partes del cuerpo expuestas a la corriente. Es una buena ocasión para comer un snack, nosotros y los caballos. A cabo de media hora volvió la tormenta con más fuerza, con más energía y nos dejó los dedos helados, teníamos todo el material helado. De nuevo empeoró muchísimo la visibilidad, de nuevo bajó en picado la temperatura y solo teníamos la opción de salir de allí. La situación es crítica. La visibilidad es muy reducida y nos encontramos en medio de una tormenta de nieve. Necesitamos un refugio. Pero de golpe, de entre la niebla, me pareció ver una casa y esa fue como una luz al final del túnel y fuimos allí decididos tan rápido como podíamos. Sergi deslumbró una casa que yo no había visto, no sé ni cómo la vio y decidimos ir directamente hacia esa casa porque era nuestra única y última salvación. Y al final tuvimos la suerte de que cuando llegamos allí nos estaba esperando ya el padre de la familia en la puerta, nos dio la mano, nos recibió, nos acompañó a dejar los caballos. Me acuerdo de estar desmontando las alforjas de los caballos y que las cuerdas estaban completamente heladas. Y en este momento, cuando estábamos en la ventisca, yo la verdad es que vi totalmente imposible de llegar a Olgi. O no imposible, pero muy difícil, porque parecía que el tiempo no tenía que mejorar. Habíamos perdido gran parte del día por culpa de estas condiciones meteorológicas y aún nos faltaban unos kilómetros para llegar allí y entonces parecía que lo de llegar al festival no iba a ser posible. A última hora de la tarde el tiempo mejora y nos permitimos ir a explorar el terreno desde una montaña para ver a qué nos tendremos que enfrentar el día siguiente. El viento no cesa. La familia que nos ha invitado está recluida en casa a la espera de que mejore el tiempo. Es una excelente ocasión para aprender más de la cultura kazaja. Dani incluso se atreve a coser como lo hacen aquí. Ah, y este señor tiene nada más y nada menos que 85 años. Que no se atreve a coser. Oh, como lo hacen aquí. Nos vemos. Hoy tenemos un día de más. Un día chino. Nos vemos. Un día chino de una chino chino, cuero, viewtale, cuero, marcar. Tampoco. Un día chino. Casi, cuero, y cuero, de 20 años. Hay un día chino, cuero. Tenemos un día chino de chino, cuero, a unos 20 años. Empezamos el último sprint hasta Olgi. Deberemos llegar mañana si queremos estar a tiempo para el inicio del festival. ¡Gracias! Frotar por la nieve no solo es de una belleza salvaje, sino también muy agradecido para los caballos que parecen pasárselo bien, pero no todos son buenas noticias. Hemos perdido la cámara con todas las tarjetas de memoria dentro de lo que hemos grabado estos días. Entonces, hemos dejado los caballos allí y estamos ahora buscando con Sergi a cámara. Pero bueno, es bastante difícil porque muy bien no sabemos qué recorrido hemos hecho y no sabemos cuándo lo hemos perdido. Y esto, como veis, es inmenso. Sí, es cierto que perdí yo en concreto una cámara, una de mis cámaras, y nos dimos cuenta al cabo de unos cuantos metros y tuvimos que dejar los caballos y dar media vuelta yo y Dani rastreando, encontrando las huellas de los caballos e intentando seguir para encontrar la cámara. Hemos estado bastante rato andando, de hecho ya no vemos los caballos y no los hemos atado, pero bueno, confiamos en la buena fe de los caballos que estén ahí. Y Sergi acaba de encontrar la cámara. Y no la perdís meses, eh, tío. Guárdala, tencala en la buchaca. Y no solo eso, de hecho, más adelante, creo que ese mismo día perdí otra cámara. Y esta vez fui yo solo con Peter a buscarla y de nuevo tuve la suerte de encontrarla. O sea que sí, creo que fue un día especialmente fatídico en cuanto a perder cámaras. Pero también especialmente afortunado en cuanto a encontrarlas. Pasamos por al lado de un pequeño lago, que era literalmente como un espejo, era increíble, era muy bonito. Hasta llegar a una pequeña gare, donde había unos diez hombres. Y ahí uno de ellos nos dijo que nos podía hospedar en su casa, que está no muy lejos. Halm nos invita a dormir en su casa. Hoy hemos recorrido más de 30 kilómetros, nuestro nuevo récord. Nos acompañan dos amigos suyos. Uno de ellos es Hayren, que nos tiene una sorpresa preparada en su móvil. Resulta que él es un cazador con águilas. Y no solo eso, sino que pasado mañana estará participando en el festival de Olgi. Nos despedimos de ellos, que se vuelven a sus casas en moto, cabra incluida. Prometemos vernos mañana. Adiós. 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 Halm empieza el día preparándose tabaco de mascar, muy típico en esta región. Nosotros vamos a buscar los caballos que han estado pasturando durante toda la noche. Los encontramos tan lejos que decidimos volver montando a pelo, sin silla. Y un saltet. Una experiencia interesante y un pelín dolorosa. Es la primera hora de la mañana, o sea que toca cuidar del ganado. Se respira calma. Se respira calma. Se respira calma. Se respira calma. Y se respira calma. Se respira calma. Se respira calma. ha vuelto y lo ha hecho acompañado. Envuelto en trapos y con los ojos cubiertos, ha traído un águila. Cuando la desenvuelve, nos encontramos con un animal majestuoso y gigante. Pesa 6 kilos y me lo deja sujetar. Es una pasada estar viviendo esto. No sabemos ni cómo reaccionar. Además, Hyrem nos invita a ir con él al festival y a dormir en su casa durante todo el fin de semana. Una cosa muy sorprendente que nos enseña es cómo le embute un trozo de nieve comprimido por la garganta del animal. Nos parece totalmente fuera de lugar, pero nos sirve para entender cómo tratan a las águilas sus propietarios. Se unen a la reunión unos hombres interesados en comprarnos los caballos. Cuando llegan, asistimos a una tradición que se hace siempre que un cazador visita una familia con su águila. Lanzan caramelos por encima del ave y los recogen. Es una ceremonia para impregnar de buena suerte a los existentes. Al final no llegamos a un acuerdo por el precio final de los caballos y los posibles compradores se van. Hoy dormiremos en Olgi, en casa de Hyrem. Está a solo unos kilómetros de distancia. Parece que lo conseguiremos. Como él se ha encariñado de Peter, le dejamos que vaya hasta aquí con él. Yo lo acompañaré montando Danger. Dani irá en moto con Halm y Dalai se quedará tranquilamente pasturando por aquí. Pero antes, celebramos nuestra nueva amistad con vodka local. Yo le doy un sorbo. Dani le da otro. Y Hyrem se lo bebe del tirón. ¡Hala! ¡Hash! Para el trancalo es. Halm ni siquiera se inmuta. ¡Hash! 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 ¡Qué emoción estar cabalgando con un cazador kazajo cargando a un águila en su brazo! ¡Qué emoción estar cabalgando con un cazador! ¡Qué emoción estar cabalgando con un cazador! ¡Qué emoción estar cabalgando con un cazador! Fue una sensación muy gratificante. Habíamos conseguido lo que nos habíamos propuesto. Estábamos como niños con un caramelo. Estábamos muy felices, muy contentos. Hayrem nos enseña a sus cinco águilas reales. Nos sorprende mucho en qué condiciones están, encerradas en habitaciones pequeñas y oscuras, sin ningún atisbo de libertad. También nos cuenta cómo las adiestran. Primero las cazan utilizando trampas cuando son muy pequeñitas y durante el primer año reciben mucha comida para que se pongan fuertes y para que reconozcan a su amo como la única fuente de comida. Después, una vez son adultas, les dejan de dar comida. Se pasan en ayunas semanas para que así, cuando tengan que ir a cazar, lo hagan famélicas. Una vez han capturado su presa, normalmente zorros o liebres, el cazador la recoge y le da parte del botín al águila, que siempre es hembra porque son más grandes y fuertes. Para nosotros es completamente surreal encontrarnos en un comedor de una casa cualquiera y que uno de los comensales sea un águila. También tienen halcones. Otra cosa es que sigan es un aidro. Otra cosa es que sea un aido en el templo. Otra cosa es que está buscando y se llegan a un aloja. El ¡Gracias! Cuando estamos cenando se ponen a hacer unas llamadas. Quieren que entremos al festival sin tener que pagar. Nos dijeron que no estaban de acuerdo porque ese dinero se lo quedaban muy pocas personas del pueblo y que era un poco como una mafia. De hecho, la gente local nos ayudó a entrar de manera gratuita. Eso fue uno de los episodios más divertidos de Mongolia. Sergi entró a caballo al festival y yo entré en moto al festival. Pero lo divertido no es que yo entré en moto y Sergi a caballo, sino cómo lo hicimos. Estaba yo que iba con otro señor en moto y tapado porque los locales no pagaban, solo los turistas. Entonces, a mí me taparon todo. Me pusieron guantes, me pusieron como una túnica, me pusieron un pasamontañas, un gorro, para que pareciese un local. Y fue bastante divertido. De hecho, yo me acuerdo estar en la moto y pensar, ostras, ¿qué estamos haciendo? Hemos llegado en caballo al festival y es un sueño. Era bastante abstracto todo. Yo lo tuve bastante más difícil porque tuvimos que ir a caballo y estaba a unos cuantos kilómetros. Y para evitar pasar por la zona donde había el punto de entrada donde se pagan los tickets, Hyrem quiso subir una montaña gigante, muy peligrosa, con piedras gigantes sueltas, muy empinada. Y la verdad es que fue bastante duro y Danger, que es el más mítico de todos, no se atrevía a andar. Y entonces yo tuve que bajar del caballo y enseñarle por dónde podíamos pasar tranquilamente. Pero bueno, fue duro y acabé sudando un montón. Vaya inicio de festival. Más loco. Durísimo. Estoy sudando mucho. Llegamos al festival con nuestros propios caballos, después de semanas en la estepa. Los cazadores con águilas nos acogen con ellos. Es algo que no creo que haya pasado muchas veces o nunca, que haya llegado algún extranjero con su propio caballo. Y lo que seguramente tampoco ha pasado nunca es que dos caballos de dos extranjeros hayan participado en este festival. Danger y Peter, los dos fueron protagonistas de ese festival durante bastante tiempo. Fue bastante divertido y tanto Sergi como yo nos sentimos un poco como los padres orgullosos de sus hijos de que están participando en un festival. Danger, guapo. Peter, guapo. El festival en Olgi de los cazadores fue bastante interesante porque es una cosa que no habíamos visto nunca antes. Hay varias pruebas a lo largo de los dos días. Carreras de camellos. Agarrar un objeto del suelo mientras galopan a toda velocidad. O pelearse montando a caballo para ver quién se queda con el cuerpo decapitado de una oveja. Pero el plato fuerte es la prueba de caza con águila. Se suelta el ave desde la cima de un monte y el cazador, que se encuentra abajo montando caballo y arrastrando un conejo muerto, tiene que conseguir que capture la presa cuanto antes mejor. Para conseguirlo, chillan y silban sin parar al águila. A pesar de todo, el festival nos decepcionó. Era muy turístico, muy, muy, muy turístico. Aparte de que nos contaron que las entradas eran muy caras. Y había perdido gran parte de su encanto. Había hordas de fotógrafos con teleobjetivos gigantes. Y al final eso era más un circo que no el festival que había sido antaño, que era como un concurso en el que todos querían ser el mejor. Ha perdido un poco esa esencia y, por lo tanto, no nos gustó tanto como esperábamos. Pero al final, creo que más que el festival, lo importante fue todo el recorrido hasta llegar hasta allí. En Casa de Hyrem celebramos que hemos conseguido nuestro objetivo y la participación de Hyrem, Peter y Danger en el festival. Ha sido un camino largo y una gran aventura, pero ha sido un éxito indudable. Al final yo estoy intentando viajar para vivir experiencias, para vivir aventuras. Y realmente Mongolia fue una de las aventuras más grandes que hubiese podido soñar hasta la fecha. Mongolia a caballo, con Sergi, con Peter, con Danger, con Dalai, fue un sueño. Sin duda hay un antes y un después, gracias a esta experiencia en mi viaje. Yo creo que es la experiencia que me ha hecho dar un gran salto, que me ha hecho darme cuenta de que todo lo que me propongo lo puedo intentar, por lo menos. Aunque parezca una locura. Comprar unos caballos en Mongolia parece una locura. Pero al final lo hicimos y ni siquiera fue tan difícil conseguir los caballos y emprender esta aventura. Y yo creo que gracias a esto, pues en el futuro sí que me he atrevido a hacer muchísimas otras cosas y muchas más que haré. Nos queda solo vender los caballos. No va a ser fácil. Jairem está muy contento con los caballos, pero no le gusta nuestro precio. Teníamos muchas ganas de vendérselo a él. Pero las negociaciones tardaron tres días. Tres días enteros de negociaciones, de triquiñuelas, de engaños, de chantaje emocional. Pero al final, bueno, pues se lo conseguimos vender por un precio que nosotros considerábamos justo y que también ellos consideraron que era justo al cabo de tres días. Y nosotros también estábamos tranquilos de que acababan en buenas manos. Porque se las vendimos a Jairem, el cazador con águilas, y a su amigo y a su hijo. Y nos prometieron que no se lo iban a comer. Y que iba a ser caballos para participar en concursos, como el que acababa de participar ahora a tanto Peter como Danger. Y que ese sería su uso. Y para Dalai, pues estaría con el amigo de Jairem para ayudarle a pasturar sus rebaños de cabras. Cerramos el trato de la manera tradicional, con un chupito de vodka. Estoy confinado en India. Llevo un mes y medio en este hostal. Y Mongolia era la libertad más absoluta que cualquier persona se pueda imaginar. Estás rodeado absolutamente de la nada. Y al mismo tiempo te sientes un gran privilegiado de poder estar viviendo una experiencia como esta. La verdad es que hay una conexión con tu compañero, con tus caballos y con el entorno que me es muy difícil de imaginar en cualquier otra situación. Establecimos una relación de amistad muy potente. Tuvimos contacto directo y constante con la naturaleza. Aprendimos muchísimas nociones de supervivencia. Y creo que todo lo que aprendí se puede aplicar en la vida diaria. El hecho de luchar, el hecho de no darte por vencido, el hecho de que al final éramos un equipo. Éramos Sergio, Peter Dalai y Danger. Éramos un equipo de cinco con un objetivo. Llegar a Olgi para el festival. Hay distintos tipos de aventuras. Las aventuras que las haces te llenan mucho, pero son tan duras o tan intensas que ya no las volverías a repetir. Después hay otras aventuras que también son muy intensas y muy bonitas, pero aún así las repetirías al cabo de un tiempo. Y esta de los caballos en Mongolia, sí que siempre que pienso en Mongolia, pienso, quiero repetirlo, quiero repetirlo. Y quién sabe, lo mejor en el futuro, pues lo vuelvo a intentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!